...o instituciones, las organizaciones civiles que también vienen con algún olor a trampa y nosotros que cuando vemos que hay algo raro, le oponemos obsesiones y se supone que vamos a hacer el tema de rechazarle la selección, de rechazarle la selección. En este caso particular, en este caso particular, no hubo ninguna controversia. Hubo simplemente una discrepancia de alguna metodología que fue la que llevó al fiduciario o a las organizadoras del fideicomiso a llevarla en el pie. Y eso es lo que a nosotros nos llamó la atención porque no le encontramos ningún punto de conexión y nosotros somos responsables y queremos ejercer ese control que tenemos con toda la eficacia posible y como nos pareció que era de Buenos Aires, porque todos los puntos de contacto llegaban a Buenos Aires, teníamos que intervenir. Pero a diferencia de los otros supuestos, en donde nos viene el sociedad de Delaware, por ejemplo, que todos sabemos que son y para qué sirven, en este caso jamás pudimos pensar que eso podía ocultar otra cosa. Lo que queríamos es que el fideicomiso tenga una patente, por así llamarlo, una calidad de eficiencia, de valor, que lo da el control de legalidad que hace la gestión de justicia. Por eso es que nosotros tuvimos un control de legalidad profundo. Decidimos que el control que le habían hecho al motel no era válido, porque no puede haber dos, un fideicomiso aprobado por dos organismos de control. Nosotros lo controlamos y en doce días, para un poco, para ponerle fin a una discusión que dice que la discusión de justicia todo paga, lo cual no es cierto, tuvimos una satisfacción enorme, que era satisfacción de todos. Y era precisamente poner contentos a los que hicieron la colecta, poner contentos a los que reciben la colecta, y poner contentos también a quienes llevaron sus dineros, o endeudaron, a lo mejor, o quisieron poner dinero para un fin tan noable como es el tema de aliviar la finanza independiente y pasar buenos momentos por el fin. Nosotros analizamos profundamente el contrato de fideicomiso. Tanto Maratea como sus letrados nos dieron el visto bueno con relación a algunas observaciones. Otras cuestiones insistieron, otras cuestiones insistieron en insertar determinadas clausas. La inscripción las discutió y llegó a la conclusión de que hoy estaba todo bien, y hoy a las diez y media de la mañana se firmó la inscripción y se tomó nota del registro de este fideicomiso, que ya con el registro está inscrito, registrado en el registro público y tiene toda la presunción de legalidad. La presunción de legalidad implica la inscripción de cualquier documento en este registro que lleva la ICJ. Dos palabritas le va a decir el doctor Darío de León, director de legales, para terminar con la parte del Ejecote, cualquier cosa también contestaremos alguna pregunta si no se les interesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias Ricardo. Voy a hacerlo breve. Primera cuestión, la importancia que tiene este fideicomiso. Hoy, antes de bajar, hablábamos con Santiago y con sus retratos que estamos ante algo totalmente novedoso en la República Argentina, una forma totalmente novedosa de hacer campañas de bien común para fines loables, para fines benéficos, para fines que todos queremos. En la conferencia de prensa en minutos va a hablar el propio Santi Maratea Liliana, pero en principio lo que escuchábamos por parte del titular de la ICJ de Ricardo Nissen es que hoy se confirmó que estaba todo bien, que a las 10 de la mañana quedó registrado la presunción de legalidad a partir de firmar la inscripción de este fideicomiso. Sí, claro, porque en realidad lo que cuestionaba la Inspección General de Justicia era primero el lugar donde se había inscripto, ¿por qué no lo había hecho en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires? y esa era la cuestión que le hacía ruido, era legal, se lo había venido diciendo Maratea, se lo había dicho también sus abogados, parte del club, que el club no tiene nada que ver en esto, pero lo que él dice y lo que determina Nissen es todo está en regla, todo es legal, claro que era legal, ¿por qué? Porque vos podés inscribir, porque de hecho yo estuve averiguando, el fideicomiso es muy común y es muy común en Neuquén, por ejemplo, donde está, por ejemplo, lo de Vaca Muerta, para que tengas una idea. ¿Y por qué se había inscrito allá? Se inscribió allá primero y principal, porque cuando apenas se tuvo la idea, la peña de Neuquén y sus socios dijeron, nosotros somos los primeros que queremos aportar, dijeron, ah, fantástico, y tenemos la posibilidad de inscribirlo ahí, ¿por qué? Porque era más factible, era mucho más rápido, se abría mucho más rápido, exactamente, Lu, fue por un tema de tiempos, era más, y esta es la palabra que siempre usó Maratea y sus abogados, amigable, amigable en qué sentido, que era mucho más rápido que lo que pedían los señores. Más operativo que hacerlo acá. Tal cual, pero vos lo podías hacer, vos lo podés inscribir, porque además hubo una confusión muy grande, y acá se pensaron todos que el que hacía la colecta era la fundación de Maratea. No señor, los fondos van a una cuenta que es Maratea Rojo, que son los hinchas de Independiente que dan sus aportes y que lo controla Maratea. Y Maratea tiene domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, no tiene en la ciudad, no vive en la ciudad. ¿Y qué pasa? El fideicomiso se hizo también con la gente de Independiente de Neuquén, por lo tanto es válido también por ahí. Y para mí, entonces ya lo hablaré en la primera conferencia de prensa que hicimos en Independiente, y lo digo muy a menudo, cada vez que puedo, hacer una entrevista o en mi Instagram, todo lo que traiga transparencia a las colectas que yo hago, yo siempre voy a estar de acuerdo y predispuesto a que así sea, porque por fuera de las creencias que puedan llegar a tener algunos, yo soy el responsable del manejo de mucha, mucha plata, de mucha, mucha gente, y yo duermo tranquilo, sí sé que está todo en regla y que todo está atado e instrumentado para que salga bien. Por eso nos presentamos de manera voluntaria a IGJ, presentamos todo lo que había que presentar. Entiendo principalmente que lo que estoy haciendo y lo que hacemos es novedoso, y por ser novedoso pueden haber dudas, pueden haber cosas que tienen que ajustarse, pueden haber cosas que no se entiendan, y siempre estamos predispuestos a aclarar y también a aprender, porque hay cosas que podemos aprender para futuras colectas, sobre cómo es el funcionamiento de este tipo de cosas. Doy un ejemplo, tuvimos que presentar cómo es el funcionamiento de Mercado Pago, ya que al no ser un banco había como una especie de gris, y presentando el funcionamiento de Mercado Pago fue que aprobaron el uso de la plataforma, porque entienden que es muy parecido a un banco y cuenta con las herramientas que también puede llegar a tener un banco y que sirven y que son necesarias. Si quieren que les cuente un poco de cómo fue la parte íntima de todo este proceso con IGJ, fue totalmente ameno, no pasó nada que genere ninguna oposición, ningún problema, ninguna falta de buena predisposición de ninguna de las partes. Es algo tan simple como, por ejemplo, uno inscribió un pideicomiso, se responden con ciertas preguntas, respondes con las respuestas, se piden documentos, presentas documentos. Como debe ser, como decían recién, la verdad que en este caso fue muy rápido, en 12 días, agradecemos eso. Y también querría destacar cómo a veces puede pasar que, en realidad, sí, destacar la responsabilidad de los medios de comunicación, que a veces, por ahí no lo sepan, pero pueden llegar a confundir y trabar ciertas cosas solo por la intención de desinformar. Es una pena que así sea, pero por suerte acá estamos todos, acarrando todos, por si alguno tiene dudas, dudar no está mal, y acá estamos acarrando cualquier cosa que alguien pueda llegar a dudar. La coleta viene muy bien, con esto viene mejor que antes, porque es realmente un reconocimiento grande que esté inscrito en IFJ este pideicomiso. Yo no sabía, porque no trabajo acá, no sabía la cantidad de intentos, de pideicomisos, cruzos, falsos, que se intentan presentar. Ahora que lo entiendo, me parece más lógico todavía que se quiera, o que se haya querido investigar a fondo cuáles son, cómo está armado nuestro pideicomiso. Con suerte está bien armado y por eso nunca se frenó la coleta y seguimos creciendo y sumando donaciones todos los días. No tengo más que decir que eso, le paso el micrófono a Juan, cualquier pregunta después la responderemos. Gracias a todos. La coleta viene muy bien de Santi Maratea, y me parece lógico que se haya investigado cómo está armado este pideicomiso, también algunas de las frases salientes de Santi Maratea, entonces en esta conferencia de prensa, Fer. Sí, conferencia de prensa en la que también está Juan Marconi, vicepresidente independiente, que estaba hablando, ahora vamos a escuchar a ver desde el club, más allá de que Lili comentaba, claro, la coleta aparte del club. La maneja Maratea, Santiago Maratea, ni siquiera la fundación, para que quede claro. O sea, en términos personales. Los hinchas de independiente, este pideicomiso está conformado por Santiago Maratea, por Pepe Santoro, ídolo de independiente, arquero, gloria de independiente, que da garantía al pideicomiso. Y por otro lado, lo que les decía, el socio, el de la peña de Neuquén, que también tiene que ver con esta conformación del pideicomiso, para que vean las tres patas. Podemos escuchar a Juan Marconi. El independiente, lo más importante, quiero decir que Santiago Maratea es una persona que hay que apoyar y hay que bancar. Yo entiendo las grietas y las ideologías políticas, cada uno puede pensar lo que quiera, pero en este país, cuando aparece una persona como él, todos piensen, tómense unos segundos y desean apoyar, porque necesitamos mucho más Santiago Maratea a nivel país, y también agradecerlo, obviamente, personalmente, por la amistad que tengo con él, el favor y la ayuda que nos está dando como club. Siendo el vehículo de que, de toda la gente de Independiente, que está siendo parte de la historia, para que Independiente vuelva al lugar donde nunca se tuvo que haber ido, y que va a estar cada vez mejor. Al club lo salva Independiente. Los aportes son de hinchas y de socios, que por ahí no están llegando a fin de mes, y están dejando su dinero, para que Independiente tenga un mejor pasar, pueda honrar sus deudas, y así, ojalá, tener un futuro mejor. Muchas gracias a todos. Estamos acá para responder las preguntas que quieran, que de la institucionalidad Independiente, Santiago, personalmente, leo desde lo legal, también Ricardo, entiendo. Pregunten lo que quieran, no hay nada que esconder. Independiente, junto a Santiago, y ahora también a las instituciones que se van sumando, estamos abiertos para contestar las preguntas que quieran hacer, y sepan que estamos haciendo las cosas legalmente, con transparencia, y ese es el mensaje que tenemos que dar. No importa la ideología política. Puede estar uno de un lado, otro del otro, pero cuando las cosas se hacen bien, y con credibilidad, con profesionalismo, y sobre todo con pasión, como tiene la gente Independiente, las cosas salen bien. Entonces apoyemos ese tipo de ideas. Muchas gracias, y contestamos lo que quieran. Bueno, hasta allí entonces la palabra del Vicepresidente Segundo del Club Independiente. Tema saldado. Un número te quiero dar. A ver, dale. Porque creo que hay que seguirlo esta noche y mañana, este número. 876 millones de pesos lleva la cuenta por Maratea Rufo. Pero con este faldarazo... Por eso mismo te digo, observen el número hoy, mañana, porque siempre que aparecen estas cosas, hay un empuje en todos los socios. El que no había aportado porque no sabía y no estaba seguro, ahora ve. El apoyo de IGJ, ve a Maratea respondiendo a todo, sí. Y ve a parte del club, que es el Vicepresidente Juan Marconi, hablando y respondiendo a todas las preguntas, como que el que no quería aportar, se va a animar a aportar. Y el que había aportado, envalentonado también por ver que... De hecho, Lili, ya se está hablando de saldar parte de la deuda con América y renegociar lo siguiente, ¿no? Exactamente, porque se podría llegar a la mitad de la deuda, que son 6 millones de dólares, se está renegociando, hay gente que está allí también renegociando, así que ya se está hablando de cambiar eso y por lo menos saldar la parte de la deuda o la mitad. Ahí está nuestro compañero Diego de Nicolás trabajando en vivo. Diego, te escuchamos. Ah, está hablando... Sí, acá se le está preguntando ahora a Maratea, justamente cuál es el porcentaje que va a quedar para él luego de esta colecta. Hay ciertos medios que están un poco obsesionados con eso, sigue siendo el mismo que al principio porque no hay ningún motivo para que cambie. ¿Lo podés repetir y aclarar? ¿Cuál? No, si lo podés recordar, porque te dijeron muchos montos y cifras diferentes. Ah, sí. El monto es... El porcentaje que yo me llevo es el 5%, como se dijo al principio y como se dijo siempre. Después había un plan de pago de 30.000 dólares por mes dentro del 5%, no está por fuera del 5%, por eso es un plan de pago. Y se cambió, digo, una de las... En la adenda que se presentó en el fideicomiso, uno de los cambios que se hicieron fue el hecho de yo poder, si quisiera, cobrar menos de 30.000 dólares para que no afecte los flujos de los pagos de las deuda. Sea en mi caso o en el de cualquier otro integrante del equipo. ¿Cuánto? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. ¿Y cuánto vamos? 879.804.497 pesos. Santiago, acá. Vamos a organizar un poquito. El tiempo de fideicomiso sigue siendo el mismo desde el inicio. Perfecto. Gracias. Vamos a ponerla, si se escucha. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Hermana Caín, estamos en vivo para Tayser Sports. Quería preguntarte por otra cuestión específica de la colecta que tiene que ver con la cuenta del exterior. ¿Es que estaban trabajando para instrumentarla? Bueno, ¿cómo viene ese tema? Este tema viene avanzando. Ayer justo alguien me escribió diciendo, che, ya debería estar la cuenta del exterior. Y la verdad, mi primera postura siempre va a ser que la prioridad es la transparencia de la plata y poder entender de dónde va a venir esa plata y cómo se va a usar y quién la va a poder manejar. Hacer una cuenta del exterior puede traer más complicaciones. Por ejemplo, todos los procesos para el antilavado de dinero o ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que todavía no arranca. Porque la prioridad que tenemos en el fideicomiso y en todas mis colectas siempre es la transparencia con la plata. Por eso es que estamos tardando un poco más de la cuenta. Te diría que estamos, sí, avanzando todos los días, que estamos muy cerca. Pero sí quiero traer la tranquilidad a todas las personas del exterior que el día que puedan aportar a esta colecta va a ser con la misma tranquilidad que tienen las personas de Argentina con todos los procesos que hicimos, tanto en el IJ, con auditores, contadores, abogados. Bueno, soy Silvina Grandimarte, trabajo en Radio La Red. Quería preguntarte si tienen previsto hacer un giro parcial del dinero recaudado hasta este momento al club y si además dentro de ese giro eventual está prevista la posibilidad de ir cancelando parte de la deuda, por ejemplo, con el Club América. Que tenemos entendido que hay un tema importante ahí pendiente o si van a esperar el cierre de la colecta para hacer una entrega total del dinero que esté recaudado. Bien, la idea, obviamente, como dijo Santi, es tener todo lo burocrático, protocolar, de la mejor manera. La idea es justamente una de las ideas, ¿no? Porque no es que solamente es un plan A, sino que si ese no sale hay otras ideas, pero el principal es el pago parcial y después de eso negociar y ver la predisposición que podemos llegar a obtener de nuestros colegas en América con total buenas voluntades. Hace poco nuestro secretario general viajó a México y hubo muy buenos acercamientos, pero lo que tenemos que lograr es mostrar seriedad, mostrar voluntad de pago, honrar nuestras deudas, pagar lo que se debe y buscar la mejor manera, obviamente, para Independiente. La idea es un pago parcial y buscar una negociación y si no será así habrá otras alternativas, pero la deuda la vamos a pagar para que Independiente deje de estar inhibido. ¿Hay fecha para esta transferencia? Ojalá lo antes posible, lo antes posible. Fecha no, pero ojalá sea lo antes posible, pero cada momento que sigue sucediendo hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo con profesionalismo y mejor tardar un poco a que nos gane la ansiedad y la impaciencia y que luego tengamos algún problema. Entonces tenemos que ir con pie de plomo y es lo que estamos haciendo desde que se inició esto. Hola Santi, ¿cómo estás? Soy Santiago Martela para TN. Preguntarte si ahora que quedó todo limpio ya, vos sentís que esto es como una campaña de publicidad positiva a la colecta que estás haciendo y si creés que el hincha Independiente que tenía alguna duda, alguna cuestión que no sabía bien qué es lo que estaba pasando, ahora con esto va a volver a creer, a confiar y va a seguir aportando. Y Juan, una cortita para vos es confirmar que los dólares que se van a poder comprar en la colecta son al dólar oficial. Gracias. Total, ¿no? Entonces, usaste el término más limpia, yo creo que estaría bien usar el término más clara porque nunca estuvo sucio ni manchado, sino que por ahí ya está más claro debido a lo que dijimos antes de lo innovador de lo que estamos haciendo. Por otro lado, los hinchas Independientes son millones. Seguramente hay algunos que estaban esperando ciertas regulaciones por ahí para tener más confianza. Sin embargo, me parece bueno destacar que los hinchas Independientes son quienes menos cuestionan esto, quienes más confían. La idea, obviamente, dentro de estos momentos distintos que lleva la transferencia o el pago, está para todos los clubes, no solamente para Independiente, la oportunidad del pedido de dólar oficial, que obviamente también estamos en ese camino. Por eso agradezco también a los hinchas Independientes la paciencia, a veces no es no querer informar, sino esperar el momento justo, y la idea es esa. Santiago Bausa, comentar a La Nación. Bien, hasta allí parte de la conferencia de prensa, entonces, las cosas quedaron evidentemente claras, Liliana, y sigue aumentando el monto, ¿no? Recién Sánchez Maratea daba un número, vos habías dado un número actualizado, pero en esas últimas horas la gente empezó a decir, bueno, volvemos a hacer un esfuerzo, volvemos a aportar, y aquellos que a lo mejor todavía tenían dudas, decidieron aportar. Claro, yo les dije 876 en el comienzo de la conferencia, y ya habló de 3 millones más, exactamente. En media horita. Claro, exactamente, para una vez que ya está asegurado. De todas formas, les quiero decir algo, la colecta nunca se detuvo, todo lo contrario, cuando fue el tema de la IGJ que dijo y que le pedía los comprobantes a Maratea, que dicho sea de paso, para que usted sepa del otro lado, es voluntario eso, no tenía ninguna obligación de presentarlo, pero Maratea dijo, miren, yo quiero las cosas transparentes, como lo dijo ahora, voy a ir a presentarlos en realidad, porque no tenía nada para ocultar, y lo fue a presentar como un acto de buena voluntad, y quedó demostrado hoy que realmente tenía todo en regla para que esto sea transparente. Nunca se detuvo la colecta, por eso creemos, por lo que he dicho de Maratea, que esto va a seguir subiendo hoy también, porque es un voto más de confianza hacia esta colecta que tiene como objetivo principal, y en primer término, pagar la deuda con el americano.